Chicos, nuevo vídeo de Youtube. Hoy tenemos un nuevo vídeo jugando el torneo de unos 1000 dólares en total, que son 800€ de premio, jugando con Torres y Ray. Y usamos la dical bugueada, así que antes de empezar con el vídeo os explico cómo usarla. Bueno, primero de todo deciros que esta dical no sé cuánto va a durar hasta que lo arreglen, básicamente es una dical bugueada. Y la dical es esta, la de King3. No la podéis conseguir, no se puede comprar, pero si tenéis el backers mod, buscáis King3, no sé cómo se llama en español, la verdad, lo siento mucho, no sé cómo verlo. Pero al menos tenéis el iconito y si no me equivoco en el backers mod también va en inglés, así que la dical es esta, os la ponéis y está bugueada también en el backers mod. O sea que si queréis usarla ya sabéis cómo. No se puede comprar, si la tenéis la usáis y si no, pues con el backers mod. Torneo 800€. Sí. Pues si te marcas algún golito, ¿no? Se ve en chida la rueda, ¿no? Y te demuestras en los de Youtube que eres mejor que Zen. ¿Otra vez? ¿Medio? ¿Otra vez? ¿Medio? ¿Otra, una rueda? ¿Acá? ¿Padres? ¿Estás bien, bro? Sí. ¿Por qué te han matado, tío? Voy a la izquierda. Sí. Voy a ver, ¿eh? Ven a matar. Virgen Santa, vaya yo. Cuídate a la izquierda. Ven a matar. Esa atrás derecha que se ha ido y desigual. Quita. Ups. Perdón. ¿Ha colado? ¿Estás tú? No, no sabía si iba a seguir o no. Voy yo. Te ha hecho una puta mierda. ¿De atrás de ti? Voy a pre-jampear eso. Vas tú. Voy a agarar él, voy a agarar él. Voy a ir. Vale. Aguanto. Voy yo. Pumpeado. Vamos, Torres. Me quito. No tengo más. Tengo cinco de boost. ¿Me va a robar? No me lo roba. Me lo he llevado, primo. ¿Me llego? Se bajito. Voy yo. ¿No puedo? ¿Voy a Torres? Sí. Yo no llego, yo no llego. No. Opeen, quizás. No, no, no. Ay, he intentado que le diera a él para coger monedas. ¿Ah? ¿Puedes? No, llega otra. El fiestillo se lo ha tirado a la hora. Detrás, una ahí. Una ahí. Joder, y me engancha, tío. Mira que saltaba aquí, vale. ¿Vale? ¿Está bien? ¿Cuál toque? Bien. Tío, medio derecha. Nada, no me ha respawneado. Yo no tengo más, yo no tengo más. No hay para atrás, estoy corriendo también. Me han pegado. Estás detrás de Ray. Estás detrás, tío. Me voy a parar el boss. Estás detrás, tío. Te voy a dar para medio. ¿Estás de izquierda? 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 Ah, ¿verdad? He escuchado bien, me he rayado. Estás detrás. Estoy detrás. Estoy detrás, estoy yo. Estoy detrás, estoy yo. Tengo que intento piquear, que no tengo. Estás detrás, tío, ya. Estoy medio con 20. Eso da coma, no me lo esperaba. ¿Puedes? ¿Porto? Sí. ¿Puedo atrás? Me voy a montar a la izquierda, voy a alta. Tengo que opero puxo. Pillao arriba. Voy a matar. Me voy, no me aparece, no me aparece. ¿Puedo? Esto matarle, muerto. ¿Tú ya? Venga, viene ahí. Me va para atrás. Estoy último. ¿Puedes? Ah, me ha quedado fatal, es mi bad. No, no. ¿Vas tú? Ah, atrás. Ah, voy, voy, voy. Está esperando ahí. Tengo que matar. Me viene a un peo, voy. Ya, ya. ¿Tú ya? Una ropa. ¿Puedes? De low. Va a tocar a él, ¿no? Les voy a robar los boosts de arriba, ¿eh? Vaya auto, bro. Estoy detrás, está bien. No hay boost detrás. Ya. A ver, open. ¿Tú es de la derecha va a respawnar? Está en medio. Perdón. Está bien. Estoy full de atrás. Está para atrás. 3-0, uno ahí. Está bien, si te ha ganado. Coin. Me he ganado uno. ¿Otra media? Ah, no ha podido. He votado más. Perdón. ¿Otra quizás? Estoy esperando. Está atrás. No, fuerte. Me confío en el miss. Poco aún. Toco. Tengo 20. Me está viniendo a matar. No llevo una sal. Lo difícil. Está en tole. Ah, miss la ha lo mejor. No. ¿Por qué? Está en medio. No puedo dar a bloquear. Está detrás. He matado uno. Una A. Me voy a aguantar. De atrás estoy ya. Una A. Está en otro. Ahí. A izquierda. Pacuso. Está en low. Ahí. Ahí fue de atrás. Se va a dar. Está detrás, tío Torres. Está de low. Tío, pal. No, la puedo pagar, nena. ¿Verdad? Voy a aguantar, que la va a bomear. Va para atrás. Por todo. Me ha rebao. Me ha hecho otro. Sí. Me ha rebao. Creo que da baile hecho. Y me ha matado. Se va a dar. Vaya, vaya. Es la gemela. Saltate, tío. No puedo ir ahí. No puedo matar al último. Vaya, vale. No, yo te la dejo a ti. ¿Tienes boost? Sí, voy yo, voy yo. Ah, va. Te voy a cortar este. Es open el go, es go, es go, es go. Eso le pasa por Brindle, bro. ¿Qué cojones hace tirándose ahí? Es que yo no iba a tirarme hasta que hubiese visto tirarse otra vez. No es mala suerte para ellos, eh. Ni buena suerte para nosotros. Si no se llegara a tirar él, no hubiera marcado. Ya, ya. Por eso lo digo. No llevo, eh, no llevo, no llevo. He empujado. ¿Derecha? A tú. A una, a una. Mira, a otra, eh. Qué bien, torre. De atrás, tuyo. Si me matas, te coles, eh. Ya, pero no está muerto. ¿Verdad? La pongo a la derecha esquina, derecha esquina. Te va, eh, te va. Bueno, eh. Vaya, derecha esquina. No, está en medio. ¿O qué? Va, para atrás. Va, para el toque. Ya se pilla el boost de arriba, eh. ¿Te ha dejado fake, tú ya? No, está ahí. Te ha dejado fake igual, ya es tuya. Voy a llegar. Voy a aguantar detrás. Freyshot, quizá. Ha llegado. Tierra. Pigo a Torres. Pigo atrás, estoy. Tengo que aguantar el toque de ahí, ¿no? Me toca en medio. Me toca en portería. ¿Llevas, Torres? No, voy a llegar. No, normal. ¿Puedes? Cuidado. ¡Ay, casi! Casi. ¿Puedes? Ah, sí, mejor si quieres. Pero me va a ganar. Va, esa no llego tú. Estoy de atrás. ¿Derecha? No, no, no. No puedo. Estoy de atrás, estoy de atrás, Torres. Estoy back, pa' usted. ¿Eh? Me va a ganar, eh. Que vienen a matar, creo. Eh, no me va a ganar. Tengo que aguantar. ¿Estás bien, Ray? No podemos. Yo, perfecto. Bueno, en medio, cuidado. He intentado cubrir esto. Lo que hago. Pío medio derecha y me tiro, eh. Cuidado, eh. Pío enfrente. Me quedo en medio. Tengo de tercero. Pío a esa. Entra ya ahora aquí. Paz, ni el bote. ¿Po a ti, quizás? Deja, deja, deja. Deja, deja. Un peón, ¿no? Creo que el gol. Medio, medio. Pío a ti, Ray. Párate, no, ya. Párate, no, ya. Párate, no, ya. Muy floja, muy floja. A ti en él. ¿Puede otra? Llega. Me voy a leer ahí. Vamos a matar. Te da ganas, eh. Foco. No hay una ahí. Tengo 30. ¿Pero atrás tuyo, Ray? Doble, eso, pensé, puede. No hay, intento. No llego, espero. ¿Puede? 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 Freeshot. Pueyo. ¿Puede? ¿Medio? ¿Ya? No, no. ¿Tuya? No llego. No llego. Cuidado. 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 Aguanto derecha. Estoy cerrando ya. Aguanto el pass a medio. Me voy a meter aquí, ¿no? Aguanto 25. Cuidado, no me he esperado el toque. Me va a meter más. Me está bompeando, me está bompeando. Me va a dar otra. ¿Verdad? Estoy atrás, estoy yo. Tengo 50 detrás. Una ahí. Me aguanta. ¿Todo está bien, Ray? Me ha pasado. Hago ping. En medio. Voy yo. Vale. 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 Vale, entre el primo. No sé por qué me he quedado con este diseño, si me siento danquer, pero bueno. Vale, el prote me ha dejado mirando. Voy yo. Contra la pared. Voy yo. Vale. Te digo alta. Free shot. Fede a tu miseo. Uy. Te he quedado sin boca. Qué mal, perdón. Sí, sí. Me lo merezco, después de ese doble. ¿Todo de la estudio torre? Creo. Buenas. Vale. Vale. Free shot. Goal. Goal de T. Voy a ir a por el boost de media derecha. Grande, Kevin. Voy yo. Me voy yo ahora. Me han matao. Oh, me lleva el boost. Goal. 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 De nada, tío. 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 Juego a la izquierda, finiquito el partido. Venga, va. Para ti, eh. Disfruta. Oye, Torres. De derecha alta, derecha alta, derecha alta. A ver, no puedo poner la derecha alta. No, chance. Cuidado, Torres. Torres, como te gane, va derecho uno para uno. Mejor que otro. Siento mucho. La quería entrar o se me ha calado el coche. Derecho, Hubert, Torres. Se me ha calado el coche aquí. Se me ha quedado quieto. Hostia, como es Chucho, ¿no? La primera curva del Gran Premio de Bahrein del año pasado. Eh, sí, sí. Claro, claro. Eba, no sabe ni quién es Chucho. Sí, sé quién es Chucho. ¿Quién es Chucho? Teco Pérez. Esi que lo sabe. Qué espectáculo. Claro que sí. No sabe quién es Chucho. Bien, ya, ya. De Red Bull. Eh, 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 eh. ¿Cómo que pringao? A ver. A ver, ahora mismo un poquito parguerita. No, pringao. Pringao, pringao no. No, a ver, hay que respetar el piloto. Está teniendo una mala temporada, pero no es un pringao. Vamos a ver. Que Riquiardo ha quedado hasta por delante de él. ¿Qué pasa? Bueno, un pringao, ¿cómo lo pintáis vosotros? No, no, yo digo que está haciendo una temporada. Bueno, un cono, un cono. Está haciendo una temporada lamentable ahora. Bueno, al principio lo ha hecho bien, pero los cuatro primeros carreras. ¡Alta, alta, alta, por favor! No tengo boost, no tengo boost, no tengo boost. ¡Aleo! ¡Uy, uy, uy! Close one, guys. Hoy vamos ganando de uno, eh. Habrá que centrarse, ¿vale? Por favor, quita. Pero, pero... Oye, no puedo yo, me mata. ¡No puedo apartarme, bro, lo juro! ¿Han venido a matar? ¿Qué haces viniendo a matar? Espérate, que me lo cargo yo. Gírate, 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 ¿cómo va? Voy yo. Alta, medio, alta, medio. Un momento. ¡Hostia puta! Virgen santísima, purísima madre de Dios. Las reaper negras no son muy fuertes, eh. ¡No, no, no! ¡Foállalo! ¡Foállalo, baile, chu, que tenía flip! Hostia, es que me ha follado, da fatal. Menos mal que está Ray en portería. No, broma. ¿Cómo me voy a perturbar? Me podría haber ido a perturbar. ¿Será que no lo has hecho a veces? Me voy a perturbar, chavales. Venga, good luck. Como la serie de relato Super Solid Legend. Toquecito a toquecito. Paso a paso. ¿Izquierda, alta? No, vaya, no vine a tirarme. Mira por vuestros. Virgen, santa. No pasa nada. Llego, Pogo. ¿Se revienta contra el sueldo? Casi. No, no, no me ha reventado. Ha sido alto, el Pogo. Ha sido muy poco. Creo que se da coma. Pues yo me voy a tirar de una, eh. Me la va a pelar. Estoy atrás. Bueno, en verdad me voy a por bus. Me veo al Torres ahí. Oye. Me voy a por bus. Arriba derecha. Yo lo veo. Claro, toma. Uf, casi me da como. Casi me da como. Uy, Dios. Toma. Pogo, Pogo. No me voy a hacer Pogo. Yo me tiro porque aquí... Esto es un hueco. Hay que cubrirlo. Me he cagado aquí botando mucha gente, eh. Aquí ya. Pogo, Pogo. ¡No, me ha salido mal! Era mi momento de triunfar. Igualmente, no tenía el reset porque yo no tenía el reset. Arriba. Tío, era mi momento de triunfar. Me llega a salir bien el Pogo. Oye, esto aparece. Gracias. Gracias. Me viene a pegar. Me voy a por tu lado. Me voy a pegar, la verdad. No me hago el. No va, entro. Ahí sí, ahí estoy. No, no, no me hago el. Ahora sí. Tengo 15 de nitro. Yo me tiro. He pegado el prote sin querer. Os juro que no quería. Bueno, no pasa nada, Tom. Tengo 12, Raimundo. Espérate que el prote me lo va a pasar. 20 atrás tuyo, Raimundo. Ahí ya no voy. Me voy. Buenas. Te persigue el prote, eh. Te estoy haciendo esa dura. Shadow defense. Shadow defense. Que flipas, eh. Dentro yo. Me cago en la puta. ¿Qué gol? Me han empujado, tío. Tenía el double. He saltado tu cagao, ¿sabes? A por tu toque. Me cago en tu puta madre, Raimundo. No, la entro. Te la para. Porque Mario ha decidido no chutar bien. Tengo cero, eh. Gracias. De nada, bro. Pero, 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 pero. Pero vamos a ver. No, no. Y calladito, eh. Y no hice nada. Y calladito. El torre de calladito. Se la come. No, se la come. ¿Quién se la come? ¿Qué pasa? Se hace el tonto, eh. Venga, toma. Hostias. ¿A mí? A mí, si está bien. Voy yo. Estoy last, pero por poco tiempo. Al ataque. No, por favor. Me tiro. Se la pope. Se la pope. De nada, bro. Eso por empujarme. Oye, oye, oye. Tampoco hace falta que te pongas así. ¿Psycho? Hola, aquí caes. Lo vamos a mantener, ¿no? Bueno, pues no. Pues no. Dos a cero, chicos. Sí. Te tiro burbujitas. Oye, a que te tiro yo del pescuezo. Bueno, sí. Yo me metí un psycho, la verdad. Sí, bueno. Dicas bugueadas de pura potencia, chavales. Allá voy. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de ese psycho? ¿Te acuerdas? Calla, calla. Dicas bugueadas. Venga, no te acuerdas de ese psycho. Te has robado el bus, ¿verdad? No, te digo yo, no. Oye, te noto frustrado, Torres. Vamos ganando. Ya. Te noto distante. Coño. No, no, a ver, a ver, a ver. Se revienta. Me estoy pipando. Tía. Tía. Vaya dog shit acabo de hacer. Pero da igual va dentro. Broma. ¿Cómo va a ir dentro después de la mierda? ¿Qué es? Ah, intento hacer el predict, ¿sabes? Dentro yo. Me van a dar el proced. Lo meto. Tengo cero, me va a matar. Qué grande que es Torres, coño. Tengo 12 boost. Ah, por turbo. Ojo. ¡Ah! ¡Premata! No llego. Me dio. ¿Tengo yo? ¡Mátalo! Me sirve. Ah, quería rozarla. Para aquí. Torres, te están asesinando. Pero se lo ha dicho a Mario, ¿no? ¿A quién? ¿El qué? ¿Yo? Ah, lo de mátalo, ¿no? Mata a mí. No, no. Se lo ha dicho a Raimundo. Se lo ha dicho a Raimundo. Dios, qué potencia, ¿eh, Torres? ¿Cuántos caballos tiene tu carro, cabrón? Mucho, mucho. A mí. Creo que Torres tiene ganas de pegarte un puñetazo. Llámame loco. El tono creo que... ¿Alta? Bueno, quizá a mí también, pero yo creo que más a ti, ¿eh, Ray? Sí, no. Que yo con Torres... Torres está haciendo la del que no la conoces. ¿Sabes? Vamos, Torres. ¡Piquea, coño! Torres es un chico sexy, pero vulnerable. Fue en fake, Torres, para dejarme el balón recto. Venga, te vacila. Además, te vacila, ¿eh? O sea, te quita todos los balones el boost. Y si ríe de ti, encima te vacila. Yo no sé tú. Pero yo le desviaba el tapica de nuevo. Pero sí, hombre. Sí eres tú el que le estás aquí diciendo cosas malas. Hombre, si no le he dicho nada. Callate, payaso. Es mi Seat Bus, chicos. ¿Qué digo? Espera. Ah, bueno, claro. No estás porque no sabes pillar. Eso es verdad, perdón. No, no. Se va para pasarse al Torres. El Torres la bloquea. Va hacia otro updog. El pro te me va a pasar. A mí, yo chuto. Voy aquí y voy a piquear. Por favor. Lo he dejado. No, pero lo has tocado. Ya no podía hacer lo que quería yo. Bueno, me lo ha pegado. Han metido gol. En fin. Jodazo, bro. Claro. Gracias al pase. Está muteado en su directo. Ya ha muteado en todo el directo, ¿no, Torres? Sí. Pero lo ha hecho así porque no quería ir cambiándolo y yo en caso de que fuésemos a perder lo quitaba. Él simplemente lo ha puesto así ya de por sí. Qué lástima. ¿Cómo? Sí, Torres piquea. No, no va a ser capaz, ¿no? Sí, sí, va a ser capaz. No creo, ¿no? No, no tenía flip. Eres la ACR y te has dejado el boost. Me he dejado el boost, correcto. Eso es correcto, afirmo. Admites que es tu culpa, ¿no? Admito que me he comido el boost y no yo. Vale, pues yo voy a ir. Cierda. ¡Diablo! ¡Qué fuerza, Torres, cabrón! ¿Qué te pasa? Estás hiperactivo hoy, ¿eh, Ray? Ay, me han empujado. Cuidado. Claro, se nota que fin de semana y no hay de alcohol, eh. Claro. Oye, vamos ganando de uno, chavales. No me dejes eso de más, por favor, que lo paso mal. Me cago en mi puta madre. ¡Me lo ha parado! ¡Me lo ha parado! ¡Me lo ha parado! ¡Me lo ha parado! Oye, yo tengo cero, ¿eh? ¡Que alguien me ayude! Sí, hombre. ¡Fábilate! ¡Que ya eres mayorcito! Pues ya ves. ¡Au! ¿Te das un pesa Torres? Claro que sí, y dos. ¡Qué pesado! ¡Y tú también! Y a tu edad ya había hecho... Y a tu edad ya había hecho buenos resultados el RBCS. No, es para ver. Por llamarme viejo. ¡Oh, qué bueno haces, Torres! No te lo tomes personal, ¿eh? ¿Se vergüenza? ¡Hombre, si me llamas viejo, cómo me voy a tomar! ¡Es que! ¡Es que! No, Torres no está muteado aquí, Torres, ¿estás? Sí, sí. Está poco expresivo, está... No está viviendo. Yo ya lo he dicho, se está haciendo la del que no la conoce, coño. ¡Qué golazo! ¿Estás rey o tú intentando imitar eso? Que vas a el Torres. ¿Has en Torres, sí, no? Vale. Rai tiene 19. ¡Ay, que no me voy a abrir cojas, chicos! ¡Me voy para el turbo! ¡Ole! ¡Qué arte tengo! Madre mía, Rai. Espérate, que Mario quiere ir a parar el balón. Madre mía, Raimundo. Es que con la dica esmugueada voy volando, apártense. Perfecto. ¿Has visto cómo voy volando? ¡Pásame la! No llego. ¿No? Yo no llego. No lo he empujado. Casi. Yo no tengo más. ¿Me tiro así? Ah, pero es de Torres. ¡Torres para chata! Yo me voy a por turbo, ¿eh? Vale, ya tengo turbo. Yo sigo sin tener. Estoy en portería. Cogiendo óxido nitroso. Buen pasado, rival. Es broma, es broma, es broma, es broma. Yo sé que no podría hacer nada. No, porque es que vamos. ¡Vamos, Torres! ¡Tela! Si hace un psycho, si hace un psycho me dejo que da meta, ¿eh? Sí, hombre, una puta puta. Hombre, si llega a darle y va a gol, la dejo pasar. Sí, hombre. Era un godazo. Estás tú, yo se la paro, ¿eh? A ti también te lo han parado antes. Tío, tengo un problema, ¿eh? De pasar la media con los dobles toques. Parezco tontito. No, tiene un problema. Torres, no me mates. ¡Torres, por favor! ¡Auah! No, pero ¿qué le pasa hoy, tío? ¿Qué le pasa a ti, tío? Fake. ¡Ah, muñeco! Te vas a quejar, ¿eh? 5 asistencias, ¿eh? Tú tienes 19 o 20, Ray. 19, ¿no? 19. Pero en poco 20 o es cosa mía. No, no. En poco 20 no. Queda un rato, ¿eh? Ya sé que tienes envidia, pero bueno. ¿Envidia de qué? De que se te está pasando el arroz. ¿Dónde te queda para igualarme, Ray? No, me he quedado muchos días, en verdad, para igualarte. A ver, yo a tu edad ya estaba en la RBCS. Que sí. ¿Qué tanto me llama viejo? Bueno, yo he estado también. Ya, ya, pero me refiero a haciendo tops buenos. Sí, sí. No ganando un regional porque soy una mierda, pero... Ah, toma, venga. Dale. Bueno, no. La final del regional no había llegado. Con 19 estaba en Giants, pero al principio, aún... Toma, Torres, te lo mereces. Oye, no llegué a ver... No llegué a ver... No llegué a ver... No llegué a ver... Llegué con 20. Hombre, es Tizzy. Me voy a poner el Ray. Dale. Me la tomo por culo. Pero déjame el balón, que lo tengo en línea recta. Que no, no te voy a dejar nada, pesado. ¡Qué bompeo! Pesao. ¿Dónde es Tizzy? Me voy a poner el Ray, guapo. Es peo 7, es peo 7. Es peo 7, pero GG's. Ay, no van a jugar más. Dame el Prime, no es Tizzy. Hemos ganado, chavales. Bien. Victoria. GG's. Espetacular. Vamos, Col.